y Hola chicos son las chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo vídeo de academia haz un vídeo de matemáticas donde vamos a aprender a resolver problemas de unidades de capacidad problemas de capacidad bien este es el primer problema que vamos a resolver que ya lo tenemos por aquí y vamos a resolver 6 2 en cada vídeo por lo tanto van a salir tres vídeos este que este ejercicio 1 y 2 de problemas de capacidad el siguiente vídeo será 3 y 4 y el siguiente 5 y 6 y van a ir aumentando en dificultad de forma progresiva tal forma que el tercer vídeo el del quinto y sexto problema será un poquito más complicado pero ya veréis que si seguís los trucos que aquí vamos diciendo cuando cuando hagáis hayáis visto los tres vídeos vais a estar ya muy cerca de poder resolver cualquier problema que os planteen de este estilo vamos ya por el primero chicos mirad tenemos una botella de un litro y cuarto de refresco bueno como siempre lo primero es leer el problema y entenderlo muy atentamente tenemos una botella de un litro y cuarto de refresco y llenamos 6 vasos de 20 centilitros cada uno cuántos centilitros de refresco sobran en la botella es decir después de llenar esos vasos cuántos sobran muy bien una vez que lo hemos leído y lo hemos entendido tenemos que empezar a hacer dibujos y a plantear la situación por escrito transformando esto que nos dicen aquí en letras en gráficos y en números que nos permitan operar con ellos vale por supuesto vuelve a decir que tenéis que saber transformar muy bien convertir muy bien las unidades de litros centilitros centilitros mililitros y todo eso vale para poder resolver estos problemas si no sabéis tenéis que ver los vídeos anteriores venga tenemos una botella de un litro y cuarto de refresco vale pues yo lo primero que tengo que hacer es dibujar mi botella ya sabéis que dibujo regular tirando mal que tiene un litro y cuarto la botella tiene un litro y cuarto de refresco un cuarto de refresco es esto un cuarto un litro y un cuarto de litro es lo que tiene un litro más un cuarto de litro vale tenéis que haber dado las fracciones si sabéis que un cuarto de refresco un cuarto de litro es esto tiene un litro y un cuarto de refresco vale y llenamos seis vasos de 20 centilitros y con esto con esta botella pongo que esta flecha porque queremos llenar perdón queremos llenar seis vasos como éste seis vasos como éste donde caben 20 centilitros en cada vaso pues queremos llenar seis por eso pongo por seis porque vasos como éste donde caben 20 centilitros van a ser por seis cuántos centímetros de refresco sobran en la botella o sea después de llenar esto de seis vasos de 20 centilitros con esta cantidad de refresco me van a sobrar cuántos centímetros van a sobrar es lo que me pregunta esa es la pregunta cuántos me van a sobrar bien pues primero tengo que ver exactamente cuánto tengo como me la han dado así si me dijeran que tengo un litro pues lo tengo claro tengo un litro pero tengo un litro y un cuarto de litro esto que transformarlo en una unidad donde solamente aparezca una unidad de capacidad vale una unidad incompleja porque así lo tenemos en complejo un litro y un cuarto bien que es un cuarto chicos que es un cuarto de litro bien pues un cuarto de litro no deja de ser una fracción de un número vale es un cuarto de uno un cuarto de un litro sin cuarto de uno que es igual a un cuarto por uno a uno por uno entre cuatro o lo que es igual a un cuarto y uno entre cuatro pues ya sabéis que para dividir esto como no se puede pongo un cero coma le añado un cero cuatro por dos ocho van dos de año otro 0 5 por 4 20 hasta 20 son 0 25 litros 0 25 litros lo puedo ver así entonces es un litro más 0 25 litros por lo tanto esto es igual a 1,25 litros vale así es como puedo obtener yo los litros que son un cuarto de litro pero también puedo hacerlo viendo una recta numérica donde voy a ver fácilmente lo que es un cuarto y ya me va a servir también para explicaros lo que es un medio lo que son tres cuartos vale si yo tengo esta recta numérica donde aquí está el 0 y aquí está el 1 vale entre el 0 y el 1 está la mitad y la mitad es por aquí más o menos que la mitad es un medio como ya sabéis divido la unidad en dos trozos vale 1 y 2 y cojo 1 esto sería la mitad vale que es 0,5 vale pues este 0 entre 0 y 0,5 también lo puedo dividir en dividirlo en dos mitades lo voy a dividir en cuatro mitades vale ahora está dividido en 4 1 2 3 y 4 muy bien pues esto de aquí sería un cuarto divido la unidad en 4 1 2 3 y 4 y cojo 1 un cuarto que sería este punto y entre 0 y 0,5 que tenemos el 0,25 chicos lo veis el 0,25 que es lo que hemos dicho que es un cuarto y como sería tres cuartos pues si cojo un cuarto un cuarto perdón dos cuartos y tres cuartos cojo todo esto pues qué número hay entre 0,5 y el 1 pues el 0,75 si seguro claro que sí si yo divido 3 entre 4 3 entre 4 no se puede empiezo por el 0 le pongo una coma decimal añado un 0 7 por 4 28 van 2 añado otro 0 5 por 4 20 como veis da 0,75 que es lo que es tres cuartos lo digo por si aquí en el problema me dijeron me dijeran tengo una botella de un litro y tres cuartos piensa que ser tres cuartos es 0,75 tengo una botella de un litro y medio pues ese medio es 0,5 pero si tengo una botella de un litro y cuarto o sea de un cuarto pues es un litro y 0,25 litros vale muy bien pues vamos a seguir con el problema una vez que tengo que sé que tengo 1,25 litros quiero llenar 6 vasos de 20 centilitros ojo tengo litros y por aquí centilitros tengo litros y centilitros y la pregunta es cuántos centilitros me sobran por lo tanto tengo que ir ya convirtiendo todas las unidades a la misma unidad eso es muy importante para poder operar con la misma unidad vale entonces como la solución me la piden en centilitros y los vasos los tengo centilitros voy a pasar esto a centilitros y cuántos centilitros son 1,25 litros pues esto es muy fácil dibujo mis unidades de medida a partir del litro litro decilitro centilitro mililitro y quiero pasar de litros a centilitros para pasar de litros a centilitros tengo dos opciones o multiplicó por 10 y 100 o sea 1,25 por 100 o también si pongo aquí en la tabla como si esto fuera una tabla lo transformó rápidamente en una súper tabla y pongo 1,25 litros un litro como a 25 si desplazo la coma decimal al centilitro que es algo que quiero transformarlo ya veo que son 125 centilitros vale 125 centilitros que es lo mismo que se multiplicó 1,25 por 100 está la coma decimal aquí voy a poner el número si la coma decimal está aquí la desplazado hacia la derecha dos lugares 1 y 2 la pongo ahí pues serán 125 centilitros vale ya tengo lo que es un litro cuántos centilitros son un litro y un cuarto de litros son 125 centilitros sigo trabajando sigo operando chicos cuántas cosas hay que saber ya cuando empecéis en primero de primaria con los problemas y con las operaciones hay que saber ya un montón de cosas hay que utilizar la división la multiplicación la suma los decimales en estos problemas ya se une se aúna todo lo que habéis aprendido fracciones todo vale bien tengo 125 centilitros en una botella y quiero llenar seis vasos de 20 centilitros y lleno de hecho y lleno 6 vasos de 20 centilitros cuánto me sobra chicos cuánto me sobra pues bien tengo que ver cuánto empleado verdad lo siguiente que me queda es ver cuánto he gastado tengo 120 125 centilitros en una botella lleno 6 vasos de 20 centilitros y cuánto me sobra pues voy a ver cuánto es esto que gastado esto que llenado y que hago sumó 6 veces 20 20 más 20 más 20 así hasta llegar a 6 no hace falta ya sé yo que puedo multiplicar 20 que tiene cada vaso por 6 vasos que son 6 por 0 0 6 por 12 estos son 120 centilitros que he gastado he gastado 120 centilitros pues que me queda ahora cuánto me sobra tenía 125 y gasto 120 cuánto me sobra en la botella cuánto no he gastado pues tengo que ver la diferencia entre lo que tenía que son 125 y entre lo que gasto llenando los vasos a una resta para ver la diferencia y me queda chicos que son 5 centilitros lo que me sobra en la botella y esa es la respuesta es la solución a este problema me sobra la botella 5 centilitros como veis chicos no es difícil lo que pasa que hay que emplear muchas cosas que ya sabemos como son fracciones como son operaciones con decimales como es transformar convertir la conversión de unidades de capacidad la resta la multiplicación vale y los siguientes problemas veréis que también la división es decir hay que emplear ya muchas 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 matemáticas de la que hemos aprendido vale bueno pues os dejo a continuación el problema 2 yo ni os lo voy a leer porque también influye mucho la comprensión lectora que tengáis os dejo en el problema 2 para que vosotros seáis capaces de leerlo y solucionarlo vale os dejo cinco segundos por aquí ahí tenéis el problema os dejo cinco segundos para que pausas el vídeo lo resolvéis y luego le dais al play y comprobéis si os da lo mismo que a mí que lo voy a resolver después vale venga vamos a por él muy bien chicos muy bien chicas ya lo tenéis venga vamos allá este como habéis visto se parece al anterior que acabamos de resolver verdad seguro que lo has hecho muy bien vamos a por él tenemos que juan compra una botella de zumo de un litro y tres cuartos ya aparece aquí en tres cuartos que os he dicho antes verdad ya no es un cuarto son tres cuartos y llena cinco vasos de 25 centilitros cada uno antes eran 20 centilitros ahora son 25 cuántos litros de refresco le sobran en la botella ojo hablamos de litros no lo piden litros cuántos litros de refresco le sobran en la botella venga pues como siempre vamos a plantear con gráficos con dibujos y con datos a sacar los datos de este problema vale tenemos a juan que me da igual que sea me juan que perico de los palotes me da lo mismo juan compra una botella de zumo de nuevo yo dibujo mi botella como siempre pues en la misma botella de antes que me da igual que esté llena de zumo que esté llena de agua en igual la botella la dibujo así de zumo de un litro y tres cuartos pues estamos ya tiene un litro y tres cuartos de litro un litro más tres cuartos tiene y está llena de zumo de lo que esté vale y llena con ella cinco vasos de 25 litros y con esta botella yo lleno vasitos de estos así de 25 centilitros cada cada vaso lleno cuántos cinco pues habrá cinco vasos por eso pongo por cinco porque cinco vasos como éste en vez de dibujar cinco vasos uno dos tres cuatro y cinco digo que hay cinco por este porque son iguales vale cuántos litros me sobran bien pues como siempre hago lo mismo que antes tengo que averiguar exactamente qué cantidad es un litro y tres cuartos de litro porque aquí tengo una fracción tres cuartos pero no voy a ponernos a operar con fracciones las otras forman en un número vale un litro y tres cuartos eso cuántos litros son pues ya lo sabemos tres cuartos de uno lo que hemos hecho antes tres cuartos de uno es igual en la fracción de un número al numerador por el 1 dividido entre 4 3 por 1 3 partido 4 que es 3 entre 4 pues 3 entre 4 3 entre 4 no se puede pongo un 0 y una coma y la de un 0 y empiezo a sacar decimales 7 por 4 28 hasta 32 le añado otro 0 5 por 4 20 hasta 20 0 tengo que es 0 75 esto es igual a un litro más 0 75 litros es igual a 1 75 litros vale y también tenéis lo de la recta numérica que lo he dicho antes si dividimos una recta del 0 al 1 vale la mitad será aquí será 0 5 y si dividimos en cuatro trozos como dice el denominador 4 1 2 3 y 4 cogemos 3 1 2 y 3 éste será tres cuartos verdad estará aquí el tres cuartos y entre el cuarto está entre 0 5 y 1 por eso es 0 75 y tenemos antes que era un cuarto un cuarto de hacer como 25 que era esto vale y pensándolo razonándolo y viendo cómo lo podéis sacar vosotros en un examen si de repente no os acordáis pues dibujéis la recta numérica ponéis estos números la mitad 0 5 3 cuartos de 10 en 4 y vais buscando vuestras estrategias para salir con éxito y airosos de cualquier situación vale bueno ya tengo que la botella hay 1 75 litros muy bien ahora me dicen que con estos 1 75 litros casi dos litros verdad lleno 5 vasos de 25 centilitros pues voy a ver ahora cuánta cantidad de zumo gasto en estos vasos cuánta cantidad de zumo pues voy a verlo parece que multiplicar 5 por el número de 5 que es el número de vasos por la cantidad que lleva cada vaso si llevamos 25 centilitros cada vaso y son 5 vasos pues son 5 por 5 25 me llevo 2 5 por 10 y 2 12 tengo chicos que gasto 125 centilitros vale y ahora me dicen cuántos litros de refresco les sobran en la botella bien por aquí tengo litros y por aquí tengo centilitros los puedo restar o sumar o multiplicar o dividir directamente no tengo que transformar los dos en la misma unidad de medida o bien en litros o bien en centilitros pero como la pregunta es en litros cuántos litros podría transformar esto en litros el 125 centilitros y luego operaré con ellos voy a ver cuántos litros son 125 centilitros pues hago de nuevo mi tabla con las unidades de medida con los submúltiplos en este caso litros decilitros centilitros y mililitros y tengo que para pasar de centilitros a litros tengo que dividir porque voy a hacer la izquierda entre 12 entre 10 y 100 entonces 125 entre 100 esto es igual pongo el numerito y si tengo la coma decimal aquí dividido entre 100 es 1 y 2 la colocó ahí es igual a 125 litros 1,25 litros 125 centilitros son un litro y 25 centilitros 1 25 litros muy bien chicos pues ahora ya lo tengo me dicen juan compra una botella de zumo de un litro y tres cuartos juan compra 1,75 litros y llena 5 vasos de 25 centilitros cada uno y gasta 125 litros señalar 5 vasos cuántos litros de refresco le sobran en la botella si le sobran que tengo que ver lo que tenía le quito lo que ha gastado y veo lo que le queda lo que le sobra tengo que hacer una resta a lo que tiene que es 1,75 le resto lo que he gastado llenando esos vasitos 1,25 y de aquí me va a sacar el número de litros de refresco de refresco de zumo a ver a esta grasa alvaro zumo por aquí y refresco por aquí bueno da igual después todo zumo arriba y refresco abajo acaso el zumo no refresca claro que si está fresquito claro que refresca el refresco de zumo vale vamos a ver cuánto le sobra esto es lo que tenía esto lo que gasta vamos a ver cuánto le sobra pues para eso tenemos que hacer la resta 5 menos 5 es 0 7 menos 2 es 5 1 menos 1 es 0 la coma decimal la pongo en su sitio debajo donde está porque es una resta y tenemos que me sobran 0,50 litros bueno a mí no a juan le sobran 0,50 litros que esto es igual a 0,5 litros es decir a medio litro vale bueno chicos pues esto es todo por este problema por este vídeo por estos dos problemas o sin bueno primero espero que os esté sirviendo de ayuda que os sintáis más capacitados para resolver problemas parecidos a estos similares ya sabéis que variarán variarán un poco los números las cantidades en vez de juan será paloma yo que sé que lo compre y os invito rápidamente a que veáis el siguiente vídeo donde hay otros dos problemas el 3 y el 4 similares a estos también con unidades de capacidad vale bueno pues solamente esto muchas veces para venir a ver este vídeo de academia hub y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta luego